Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada electoral. Acabamos de ejercer el derecho al voto y yo confío en que la jornada continúe transcurriendo con la misma normalidad con la que está transcurriendo hasta este momento, salvo alguna pequeña incidencia en la constitución de algún colegio por la ausencia de algún representante. Por lo demás, todo transcurre afortunadamente de manera tranquila, de manera sosegada. Y me gustaría que eso fuera así en el conjunto de España. Confío en que los ciudadanos puedan ejercer libremente su derecho al voto, sin ningún tipo de extorsión, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo... Que cada uno ejerza libremente su legítimo derecho, pensando en cuál es la mejor opción y pensando en qué es lo que más le conviene a España y a Ceuta, sin ningún tipo, como digo, de presión. Agradecer a todos los militantes y simpatizantes que están hoy en los distintos colegios electorales representando los intereses de nuestra formación política, por su implicación, por el trabajo que están llevando a cabo. Y agradecer a todas las personas de la Administración, a todos los funcionarios que hoy están también velando porque esta jornada transcurra con absoluta normalidad, tanto los representantes de la Administración en las distintas mesas electorales como la Policía local, la Policía Nacional, que están velando porque se transcurra la jornada con absoluta normalidad. Y animar a los ceutíes a que acudan a votar. Hace fresquito, es una jornada de otoño, ya casi invierno, pero hace un día estupendo, así que yo confío y espero que los ceutíes acudan masivamente a las urnas, ejerzan su derecho y además lo ejerzan pensando en cuál es la mejor opción, según su criterio, obviamente. Gracias.